No, no tiene lógica, no tiene, muchas cosas son ilógicas. Ahora, de que han comprado material, sí han comprado material, pero hay que ver cómo está, pues. Cuando llega material, uno ve cómo está, funciona o no funciona, ok, sirve para lo que se compró. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no quieren comprarse problemas. Bueno, simplemente, ahí está. Yo conozco ciertas cosas que, si lamentablemente las digo, voy contra la seguridad nacional. Y más aún, me expongo simplemente a otro juicio más. Porque esta gente, pues, se sabe que se bajó, o sea, combatía a las mafias, no es fácil. Y de ahí partí, ok, ¿quiénes están en esos puestos? Ese es el problema. Las mafias enquistadas en todas las instituciones que hay, y no, parece que no hay, por favor, hay, manejan y dejan simplemente llegar a ciertos niveles a personas que no van a causar problemas o que están metidas en el problema. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, llega un tipo a contramirante o llega una general de brigada, eh, brigada, bueno, pues ya. Pero que llega a división que puede tener un manejo. Dicen, no, 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 esto no, esto es complicado, nos va a facilitar. Y simplemente, no dejan lo mal en un puesto por hueso por ahí. Esas lógicas son las que nos llevan simplemente a perder una credibilidad y dos capacidades. Y se va con, usted ve que este gobierno, bueno, lo eligieron desafortunadamente los peruanos en las últimas elecciones. Es como en Argentina, por ejemplo, se quejan todos los días, usted ve la noticia de que se devalúa el peso argentino, no hay gasolina, etcétera, pero 37% de los argentinos ha votado por el mismo que está haciendo todo eso, el ministro de Economía. Entonces, este gobierno peruano de Condina Boluarte, que se quejan muchos ahí y votaron por Pedro Castillo y ella, no va a comprar absolutamente nada. ¿Qué se necesita hacer como prioridad en el año 26, donde se va a cambiar de poder ejecutivo? ¿Usted le ve un futuro cercano de que el Perú pueda hacer algo? ¿O de nuevo, en las próximas décadas, lo van a agarrar con los pantalones abajo los peruanos y cualquier país se va a meter y va a tomar lo que quiera en territorio del Perú? A ver, ¿cómo te comento? He tratado de buscar una maestría en bolas de cristal, pero ahora no lo he encontrado. Usted sabe que los brasileños pronostican una guerra en América Latina, sea ellos con los franceses por los nativos en Guyana. Ellos dicen que va a haber un conflicto entre Argentina y Chile por la Antártida. No sería descabellado por la falta de agua que ellos tienen y la sequía que se deviene de que busquen un conflicto con el Perú. Es decir, de que va a haber conflicto en la región del sur, la va a haber. Es solamente sentido común, ni siquiera tener una bola de cristal. Esa es la idea. La que necesitamos bola de cristal, ¿qué piensan las personas que van a subir al poder en este país? Seguro. ¿Qué negocio están pensando hacer? Porque algo bueno... Bueno, no es que sea pesimista, ¿no? Esperemos que lo hagan a la gobierno. Entonces, yo no creo en la política. Ok, vamos a ver adquisiciones. No, señores. ¿Por qué todo el mundo habla de adquisiciones? ¿Por qué? Vamos a ver dos cosas. Uno, un porcentaje, reparación y recuperación de material. Y otro, adquisición para completamiento material. Se acabó. O sea, ¿por qué todo es comprar? O sea, no me van a dar todo. O sea, antes un tanque, hace 10 años, costaba 5 millones de dólares. Es un tanque nuevo. Vamos a ver qué tanque, a ver. Leclerc costaba 8. 8 millones. 8,5. Un Leclerc, ¿ok? Ahora está costando 10. Así está costando. El tifón costaba 2 millones y medio. Poner el T55, el nivel encima, muy por encima del T90, así 20.000 estúpidos que se creen genios por ahí, digan que no. Nunca han visto un tifón. Y ahora con el nuevo tifón en 2M, que es el que está peleando actualmente, se ha tirado a T90. Hay un video. Yo ya lo tengo por ahí, video. O sea, Duhar, pedí que me lo envíen. Se han enfrentado y se ha tirado a T90. Entonces, está, ¿qué dice? Que no pesa a la altura. ¿Por qué eso es a la altura? O sea, en lo que es blindados en tanques, tanques principales de combate, el que ve primero y que dispara primero, gana. Es sencillo. Yo tengo un mejor detector, o sea, un visor, mayor distancia, detecto, engancho y yo espero, ¡pum, pam! Golpeo. ¿Cuál es el costo del tifón 2M en la actualidad? 3 millones. No soy medio millón más. No mucho. ¿A costar de 8 millones? Claro. Bueno, un T90 está en los cuantos. Bueno, el T90. 10 millones. Ya. Usted ha, sabemos de que, comentado, de que los chilenos tienen temor en el desarrollo que usted tiene de sus drones con misiles para bajarse a los tanques. Huetes, huetes. Perdón, huetes. O sea, no son huetes. Sí, sí. Son sistemas antitanques. Sistemas antitanques, sí. Sistemas que usan con los huetes. Ahora, el costo es aproximadamente 80 mil dólares y el alcance es de 15 kilómetros. Es casi el doble del mejor misil que pueda contar el Perú, que es el Spike ER, que es de 8 kilómetros en las mejores de las circunstancias, porque no siempre es así. ¿Hay, de alguna manera, conversaciones de que usted le diga, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, el costo es mejor, el alcance es mayor, para que en un futuro no cercano, mediano, las fuerzas armadas peruanas, en lugar de tener los Spice, que cuestan un cuarto de millón, compren drones para poder hacer ataque a los tanques en una guerra hipotética? ¿Te voy a hacer una pregunta? Sí. ¿Conoces qué es un dron, qué es un UAV, o sea, un vehículo aéreo no tripulado, cierto? Depende si es de uso civil y si es de uso civil. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, por supuesto. Ya. ¿De qué está compuesto? Un sistema, es un sistema que usa normalmente un cuadrocóptero, o sea, cuatro motores eléctricos. Nosotros tenemos ese sistema y ese sistema también que tiene un motor de impulso lineal, ¿no? O sea, horizontal, que es el combustible, ¿ok? Lo que es energía eléctrica, o sea, sale y usa una batería, ¿conforme? Sí. Ya. Los motores, sabemos muy bien que tienen una vida útil. Entonces, se cambia un motorcito, que cuesta pues 30, 40, 50 dólares, pones otro motor, ¿conforme? Ya. El sistema de comando, se te cambia otro sistema de comando, lo reemplazas, ¿conforme? La carga útil, el explosivo, se venció, compra otro, lo pones. Entonces, 300 dólares, 400 dólares, lo pones. ¿Cómo reemplazas un misil? ¿En el UAV? No, un misil antitanque. Un misil antitanque no puede ser reemplazado. Una vez que usted se refiere que es usado, o...? No, no, no. La vida útil. Oh, la vida útil. De los cohetes. Sí, sí. Y de los misiles, que son cohetes guiados, tienen una vida útil. Sí. Diez años. Y de ahí... Bueno, sí. ¿Ok? Entonces... Sé que se refiere usted a este cuento que le han metido los israelitas, que le van a hacer un upgrade a los misiles Spike. ¿Cómo te explico? ¿Qué cosas le han dicho? ¿Qué cosas le están pensando? No sé. Pero un cohete, un misil, normalmente uno tiene que desarmar, sacar la espoleta, sacar el propelente, cambiar eso acá, porque no hay otra forma. Un cohete con un cohete guiado, que es un misil. No dura más de 10 años. Entonces, yo invierto 100.000 dólares en uno, 200.000 y tanto, medio millones de dólares en otro misil. Me dura 10 años. ¿Y ahí qué hago? Lo pongo de adorno. Un dron, yo la hago modular. Cambio esto, cambio el otro acá. Me dura 100 años.